No creo en el cielo Fue el tiempo que empecé a creer en los milagros Desde que nos transformaste Nuestras vidas en canción Siempre fuiste faro en la tormenta que llegara Siempre fuiste tú el camino a la imaginación Y aunque soy un ser humano tú me diste alas Me enseñaste las escalas de la vida y el amor Tu corazón se repartió entre tanta gente Que jamás verá la muerte aunque se olvide de latir Y el primer aplauso que una vez fue el tuyo Desde ahora va a ser siempre para ti Yo pensé que pudiera haber magia en una ausencia Pero nada me sorprende si viene de ti Nadie como tú contagia el aire con su esencia Nadie siembra tanta vida ni se muere tan feliz Ahora solo queda desearte un lindo viaje Pero en esta despedida no te digo adiós No creo en el cielo pero sé que existe un ángel Que aunque a veces me hace falta Siempre vivirá en mi voz Tu corazón se repartió entre tanta gente Que jamás será la muerte Que jamás será la muerte aunque se olvide de latir Y el primer aplauso que una vez fue el tuyo Desde ahora va a ser siempre para ti Y el primer aplauso siempre ha sido el tuyo Ya era hora de que fuera para ti Y el primer aplauso es el tuyo Que jamás será el tuyo En un poquito de tuyo Y el primer aplauso yo Y el primer aplauso